El presidente de la Ciudad Autónoma, acompañado por los consejeros de Fomento y de Medio Ambiente, ha visitado esta mañana las dos nuevas plazas que se han construido en La Cañada, denominadas de Los Pinos y del Zodíaco, ambas situadas entre la zona residencial y la carretera Vía Láctea. La inversión realizada asciende en total a más de 317.000 euros, cantidad que supone un ahorro de algo más de 84.000 euros sobre el presupuesto de licitación. En el caso de la Plaza de Los Pinos, se ha actuado sobre una superficie de 1.100 metros cuadrados, lo que ha permitido la renovación de los viales perimetrales y mejoras en el acerado. También se ha levantado un muro de hormigón y se ha dotado a la hora de mobiliario urbano, aunque lo más destacado es un parque infantil con diferentes juegos. En la Plaza del Zodíaco, la superficie de actuación ha sido mayor, hasta los 1.207 metros cuadrados, y en este caso la intervención más reseñable es la reparación de un muro de contención que separa la plaza de la carretera con una barandilla de protección. Aquí también se ha instalado el alumbrado público, se ha rediseñado la red de drenaje y se ha montado mobiliario urbano. Aquí es manifestar que se encuentren perfectamente, que los vecinos lo han respetado, lo cual me parece estupendamente que se respete perfectamente todo lo que se haga, como está pasando con la plaza de María Cristina del Río Eume, que fue una gran actuación del gobierno y que realmente está dando gran fruto para todos los vecinos del barrio. El presidente autonómico ha querido destacar la calidad de los materiales empleados por la empresa adjudicataria, asegurando que están al mismo nivel que otras obras realizadas en otros puntos de la ciudad. Ha apuntado, por ejemplo, a la plaza inaugurada hace algo más de un mes en Monte María Cristina. Dos plazas que tienen el mismo nivel de calidad que cualquier otra plaza en cualquier lugar de Melilla. Sería obvio que lo dijera, pero quiero recalcarlo para que quede también claro. El mismo nivel, son dos plazas, son dos actuaciones urbanísticas que han quedado espléndidas, e inclusive una de ellas, Zodíaco, que ya estaba hecha hacía como un mes, quiero decir... Juan José Inbroda también ha recordado otras actuaciones en los distritos cuarto y quinto, como la instalación de hidratantes para el servicio de extinción de incendios, la consolidación de muros o la reparación y renovación de acerado. Por ello, ha ensalzado el cambio urbanístico que han experimentado estos barrios en la última década. Estas dos plazas tienen un coste aproximado de 310.000 euros. La plaza de los Pinos, que lleva juegos infantiles y demás, son 170.000 euros. La plaza de los Pinos tiene una actuación de unos mil metros cuadrados. Y la otra plaza, más pequeña, pero tiene 150.000 euros también de coste, porque además ha habido que hacer muros de contención. Tiene una superficie de actuación Zodíaco de 1.200 metros cuadrados. Y la de los Pinos, que está por aquí, 1.100 metros cuadrados. En lo concerniente a obras, desde la ciudad se apunta que mañana viernes se abrirá al tráfico rodado la nueva glorieta construida entre el barrio del Real y el túnel del aeropuerto.